Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren todos muy bien. Quiero el día de hoy proponerles qué tal si nos vamos para la cabaña alpina. La conocemos, a ver qué, a ver qué tal es. Pero por el momento despertemos a Sammy y a Leandra. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Este es el cuarto de Sammy. Ahí está, profunda. Hijo, ¿qué haces tú durmiendo aquí? ¿Qué tal si vamos a la cabaña alpina? Vamos, la conocemos, a ver qué tal es. ¿Qué haces durmiendo aquí? Ya había otro mosquito. ¿Había un mosquito en tu cuarto? ¿Sí? ¿Vamos? ¿De una? Vamos a la cabaña alpina. Entonces levantémonos, organicémonos y... ¡Fuímonos! No, vamos saliendo, vamos saliendo que se nos hace tarde, se nos hace tarde. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya el Uber nos está esperando en la portería. El Uber nos va a llevar al terminal del norte. Y de ahí abordaremos un bus para Sopo, que es el sitio donde se encuentra la cabaña alpina. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué esperas de la cabaña alpina? ¿Qué te gustaría encontrar allá? Aunque ninguno conocemos, pero hemos visto algunas cosas. Me gustaría encontrar todo lo que ha hecho alpina. Y también creo que parque. Creo que sí tiene parque, tiene algunas zonas verdes. La idea es ir a conocer y pues compartir la experiencia con ustedes. Yo me he quitado mis papás. Tenemos que armarnos de bastante, bastante, bastantísima paciencia. Porque la autopista norte, autopista norte, es bastante, bastante, bastante congestionada. Siempre, siempre encontrarán trancón. Siempre, siempre, siempre. La idea es poder compartir con ustedes lo que en realidad se vive. Ya vamos a agarrar el bus para Sopo. No hay que entrar al terminal como tal. La entrada del terminal queda hacia allá. No hay que entrar ahí. Tenemos que ingresar por la parte donde dice buses sabaneros. Ahí podemos ver que está nuestro destino, que es Sopo. Allá se encuentra la cabaña alpina. Van ustedes a entrar por este lado. Yo aquí la verdad no conozco. Pero bueno, preguntando se llega. No a Roma, sino a Sopo. ¿Para dónde vamos? Po. ¿Para Sopo? ¿Para dónde vamos? A Sopo. ¿Para qué? Nos vamos, nos vamos en ese copetrán. Cuando ya llegamos a este sector, tenemos que ver que la bahía que a nosotros nos sirve es la Bahía 3. No sé dónde queda la Bahía 3, ya vamos a preguntar. Aquí está la Bahía 3, Sopo, la empresa Alianza. Nos facilita el transporte hacia Sopo, Briseño. Yo creo que en ese nos vamos a ir. Dale mis a mí. Buenos días, buenos días. ¿Cómo cuesta el pasaje, amigo? 6,200. 6,200. Ok. Vamos, hijo. Vamos, mis a mí. Vamos. Sí. Bueno, dice, bienvenidos a la cabaña. Ingreso únicamente con reserva. Ah, los fines de semana. Ah, ok. Nosotros hicimos reserva para llegar a las 8. Al Lobio, Sopo. Íbamos a entrar por ese lado. Y no, es la entrada vehicular. Ya por acá, hacia este lado. Un dato muy importante, muy importante que tienen que tener a consideración es que dentro de la cabaña alpina, si vienen en las horas de la mañana, no hay desayuno. O sea, esos desayunos que estamos acostumbrados que estamos acostumbrados, de caldito, con huevos o cosas por el estilo, aquí en la cabaña alpina no hay. Entonces, ya íbamos a ingresar, pero le pregunté al muchacho, al encargado, si lo había. Hay cosas muy sencillitas, de sándwiches, con avenita, algo muy, muy de verdad que yo no lo tomo como desayuno. Entonces, me voy como a los alrededores a buscar un buen sitio para desayunar y después sí ingresamos. Bárriga llena. Corazón contento. Bueno, barriga llena, corazón contento, ya hemos desayunado. Ahora sí nos vamos para la cabaña alpina. Vamos a ingresar únicamente con reserva, pero sea clara que son los peines de semana. Para las personas que vienen sin haber hecho reservación previamente, creo que con este QR lo pueden escanear y me imagino que pueden reservar dentro de nosotros que están aquí. Los productos más conocidos de alpina. Alpina, al fondo está una de las bebidas preferidas de nosotros, que es el alpina, especialmente... El de chocolate. El de chocolate. Chiquitas para descansar, por si te duelen las patitas. ¿Subir un pitillo? Dios. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal el sitio? Bien, excelente ¿Cuándo iremos a la fábrica? Bueno, a la cabaña ¿Esos qué son? No sé ¿Son ellos? ¿Qué son esos? ¿Un Jokes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una compañía Como la fábrica Popi Panitán Al parecer esto era una fábrica de quesos suizos Sí Suizos Los primeros quesos que produjo Artín ¡A la cabaña! ¡No! Ositos de pelpa ¡Papi! ¡Papi! como pueden ver se encuentra variedad variedad bueno todo lo que encontramos en los supermercados acá lógicamente lo vamos a encontrar al fin la avena los famosos bollures a mí a mí este la verdad no es que me guste mucho soja agüita queso pero este es delicioso vamos para las galletas no sabía que vendían estas galletitas con corazoncitos está bien chévere también bien bien chévere estos son que galletas palitos con queso como unos hojaldaditos galletas más galletas pruebas con arequipe a ver esto que es uy por estas delirio mil hojas o qué delicia qué delicia qué delicia los tres postres postres más postres postres esto que es mini clark de chocolate yugusitos fruta este se ve re delicioso al pino con melocotón 200 postres de natas 9.750 más postres más postres más postres por ejemplo es fresas con crema 11 muy tradicional uno muy típico de acá de colombia cuánto cuesta vale diez mil doscientos no está bien está bien está bien es pagable es pagar quesos queso mozarella que es holandés es lo que podemos encontrar aquí a ver esto qué es esto qué es quesito mozarella pero pues como en bloque cremosino queso para untar llegamos a un sitio a un sitio que me encanta y éste no lo había visto mini bonjour este no lo había visto la verdad vale dos mil ocho cincuenta creo que los precios los precios aquí son muy muy parecidos a se supone que si uno viene aquí al estar la planta tan cerca aquí a contadas cuadras se supone que pues podría ser más económico pero los precios son totalmente totalmente iguales así que si tú crees que al venir la cabaña alpina vas a encontrar precios por debajo del precio comercial pues de verdad que te vas a equivocar a ver al pinito por cuatro unidades vale cuatro mil nueve cincuenta muy 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 los precios muy parecidos muy parecidos diría que totalmente iguales a las de las del comercio este es un producto que la verdad con mis hijos consumimos mucho que es al pin de chocolate deliciosísimo recomendable totalmente a este fruto no lo había visto oiga había había escuchado lo de lo del alpinito pero grande al pin al pin hitro al pin hitro creo que es y no lo he visto por acá a ver bonjour por cuatro unidades por cuatro unidades cuál será el precio tres mil seis cincuenta no sé si ustedes en el en el precio comercial sepan cuánto cuesta pero pues aquí tres mil seis cincuenta yogo yogo premio leche alpina cumis aquí lo de las leches esto lo que ustedes van a encontrar en el momento en que vengan a la cabaña alpina el personal quesos y más que esos que esos por todos lados estos son como pan de bono y si eso es como pan de bonito como para llegar a uno y calentarlo y yo nos fuimos nos fuimos de tres y cuatro kilos más arepitas vinos y aquí toca venir con platica es lo que yo más o menos analizo hay que venir con unos buenos con unos buenos pesos porque los precios son totalmente totalmente iguales a los del comercio es como por venir salir un rato de la ciudad es más por eso la verdad es más por eso eso sin más que esos que esos deliciosos buenas entonces esto lo que lo que vas a encontrar que su azul queso parmesano queso sin más que eso sin más que eso recuerden el fin de semana se hace reserva creo que entre semana no se hace reserva pero los fines de semana me imagino que festivos si hay que de entrar a la página principal de alpina haces tu reserva colocas el día que vas a venir en qué franja de horario vas a venir muy cerca a bogotá bastante 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 cerca a bogotá bueno entonces tú que vas a llevar hijo mil hojas si esas mil hojas no pueden faltar bueno las mil hojas y para mí el alpin de de mani alpinino combi con mora y arequipa ese también lo vamos a llevar ahí con el cítrico corta un poco el dulce y este sí para mí este para mí que tiene piña la verdad es una cosa que me gusta bastante tiene con unas fresitas con una cremita y aquí como como un cereal entonces yo creo que yo creo que este lo llevamos pero sin miedo al éxito así este este lo este viene en la hamburguesa de mcdonald's y es bastante bastante rico que lleva listo de una eso me parece simpático porque es el arequipe cierto y un quesito larguito esto me parece me parece chévere algo sencillito pero bien bien provocativo se ve la verdad llevémonos uno que les parece llevémonos llevémonos este también llevamos este y vamos a llevar unos unos alpin de chocolate este lo consumimos bastante 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 entonces lo vamos a llevar así que no como un litro creo que es como un litro no un litro casi los dos litros me gusta me gusta bastante porque tiene trocitos de fruta bueno y el arequipe que no puede faltar cierto print y para pato cierto dijo por último vamos a llevar estos quesitos peras creo que vienen tres unidades ya con esto finalizamos nuestra compra acá en la cabaña alpina ya nos dirigimos hacia hacia las cajas hacemos el respectivo pago y creo que salimos por allá y y y y y y y y y Este fue el video de hoy. Espero les haya gustado el destino. No se les olvide darle me gusta, comentar, compartir. Déjense su mejor comentario lleno de buena energía. Y no siendo más, bueno, que se despida también Sammy y Leandro. ¡Chao! Espero que les haya gustado.